...de la Nación Argentina, acompañado por el señor Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana. En el marco de esta visita, hará declaraciones a la prensa el señor Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri. Buenos días a todos. Quiero, ante todo, agradecer la visita a la Argentina del Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana. Esta es la Casa Rosada, la casa de todos los argentinos. Así que, Mateo, gracias por esta visita. Con Mateo nos conocemos ya hace varios años, compartimos la pasión por el hacer, que la empezamos canalizando como intendentes, él de Florencia y yo de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos lo llaman síndaco, una vela parola, síndaco. Y también compartimos el objetivo central de preocuparnos por la niñez. Ambos trabajamos para que todos los chicos tengan acceso al jardín de infantes. Mismo compromiso que ahora es retomado para todo el país, Mateo. Pero... 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 Mas somos felices porque esta visita llega en un momento en el que estamos rilanciando los contactos con todo el mundo a la investigación de iniciativas que nos permiten de crecer, de generar postos de trabajo, una preocupación que hemos tenido con el Primo Ministro, en el sentido que esta es la principal desafía que debemos enfrentar en esta época, crear nuevas oportunidades y, sobre todo, el trabajo para los más jóvenes. Son pasados 18 años desde la última visita de un Primo Ministro en Argentina. Es realmente increíble que sea pasado así tanto tiempo, porque no sé si hay un otro país con el cual tenemos un legado así estricto, afectivo y cultural. En Argentina, Mateo, es difícil encontrar un argentino que no haya un nono, un bisnono, un padre, en mi caso toda una familia italiana. Y esto se puede ver en nuestra cultura, en nuestros artistas, en nuestra arquitectura, en nuestra astronomía, en nuestro modo, en nuestra pasión con la cual hacemos las cosas de todos los días. Por este motivo, soy feliz de este encuentro. Este fue el Fado Dolan, porque él ha llegado antes. Es una agenda muy interesante para las dos comunidades, partiendo de la energía, que es un estratégico, que después de tantos años de una cattiva política energética, estamos todos empregados para encontrar un nuevo investimiento, para mejorar la cualidad de la fornitura, de las energías renovables y sostenibles. Con el Primo Ministro ha llegado también un representante de Enel y de Leni, que llegan a para hablar de las posibilidades estratégicas en el futuro, también en el tema de la ferrovia. En un país así grande es necesario tener trenes que puedan mejorar todo el sistema logístico y de transporte, para mejorar y multiplicar los postos de trabajo en Argentina. También en cuanto a la agroalimentaria, la desafía que hemos asunto de no ser más el granario del mundo y de diventarse el supermercato del mundo. L'Italia riempie de productos buenos, buenos y ottimos, de gran calidad todo el mundo. Nosotros queremos hacer un proyecto con las pequeñas y pequeñas empresas italianas para hacer los investimientos en Argentina y en todo el mundo. Con el desarrollo de la ingeniería, la sciencia, la tecnología aerospaziana, de la tecnología, la tecnología aeroportuola, la tecnología europea, la tecnología aeroportuola, una gran cantidad de vías para la cooperación. Cosí como mi hermano ha llegado aquí en este país y ha habido la ocasión de hacer el ERA de Polistana en el sud de Italia, un lugar muy importante, para mí, queremos anche Y también tenemos una agenda, Mateo, que ahora es viva en todo el mundo, que es la lucha al terrorismo, al cambiamento climático, al narcotrafico, que es uno de los impegni que he asunto insieme al ottenimiento de la povertía zero en nuestro país. Noi vogliamo lottare insieme a voi, como lo dice anche el nuestro Papa, que es estado Vescovo de la ciudad de Buenos Aires, ahora es Vescovo de Roma, y hay que crear y construir de los pontes. Estos son los pontes que se abrieron con la tuya visita, que nosotros la vemos como una chiara dimostración de afecto verso el nuestro pueblo, un reconocimiento de nuestra historia, que ahora debe diventarse futuro. Todos estos afectos, Primo Ministro, deben ser la base de la agenda del XXI secolo, que nos consenta de crecer, y estoy seguro que trabajando juntos, seremos en grado de hacerlo. Entonces, gracias infinito de esta visita. Gracias, 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 gracias de cuore. Trasformar esta historia en futuro, como ha dicho el Presidente Macri, es una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Y yo estoy seguro. El gobierno italiano, insieme, podrán realmente demostrar concretamente lo que podemos hacer. Hay gran expectativa en todo el mundo por lo que Mauricio Macri y su gobierno podrán hacer. Hay gran esperanza, gran entusiasmo. La Argentina es uno de los países más bonos del mundo, uno de los países más ricos del mundo. Y son absolutamente seguro que la nueva fase que se abre en el tuyo país pueda incrociar las esperanzas de tantas mujeres y mujeres en América Latina, en Europa y en el mundo. En esta nueva temporada que se abre, es absurdo que Italia y Argentina no tengan un ruido juntos. Y nos venimos de dos países que se quieren bien, nuestros ciudadanos se quieren bien, pero todos los que se quieren bien deben verlos por lo que se quieren verlos un poco más. Y a nivel institucional es terrible que por 18 años nadie sea nunca venido aquí. De consecuencia, yo he preso l'impegno de venir muy despacio, no tanto personalmente, pero como gobierno. A marzo será aquí el ministro de la Cultura. Entro el mes de giugno organizaremos una gran missione de sistema, insieme al gobierno argentino, con 300 imprenditori interessati a investire in questo territorio, con operazioni insieme, di partnership, di joint venture, soprattutto, soprattutto piccole e medie imprese, perché questo è il sistema che è forte per l'Argentina e che è forte per l'Italia. E naturalmente spero che quanto prima possano esserci anche visite del Presidente della Repubblica Macri in Italia, dove è sempre il benvenuto, nella sua Calabria, come a Roma, come a Firenze, come in qualsiasi altra città meravigliosa del nostro Paese. E naturalmente anche la visita del Presidente della Repubblica qua, quindi a nome del quale ti invito, Maurizio, il prima possibile a visitare l'Italia. Molto brevemente, noi condividiamo dei valori, condividiamo dei sentimenti, e questo vale per i giovani studenti, questo vale per le nonne che ricordano le tradizioni, questo vale per gli scambi tra università, questo vale per la costruzione di una nuova generazione di cittadini del mondo, che possono essere in grado di essere orgogliosamente argentini, orgogliosamente italiani, ma cittadini del mondo. E per questo faremo di tutto, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per rilanciare il Mercosur, faremo di tutto per lavorare insieme a livello di Nazioni Unite, faremo di tutto per lavorare a livello bilaterale, oggi alcune aziende sono già presenti qui, quello che noi diciamo agli imprenditori italiani che ci seguono oggi è che l'Argentina è uno dei posti più incredibili al mondo, è anche uno dei posti dove è più stabile, più solida la possibilità di investimento. Quindi voglio dire agli imprenditori italiani che devono dotarsi della stessa energia, intelligenza, passione, della quale per esempio si è dotata la famiglia Macri quando decise di investire qua e voglio dire anche a chi degli imprenditori argentini vuole investire in Italia che le porte sono aperte. Non siamo semplicemente partner, siamo nazioni sorelle e da questo punto di vista insieme possiamo fare molto. Infine, un'ultima considerazione, io sono molto felice di ritrovare Maurizio, io me lo ricordo da sindaco, non da sindaco, da capo di Buenos Aires nel 2009 a Copenhagen, allora l'agenda era quella sul cambio climatico, sul cambiamento delle condizioni ambientali e mi ricordo un suo intervento molto appassionato, molto, io sapevo che lui era il presidente del Boca, era l'ex presidente del Boca, ma in realtà quando l'ho sentito parlare ho sentito la sua passione, la sua determinazione per raggiungere gli obiettivi nella sua città. Bene, credo che questa stagione che si apre richieda di essere molto operativi e molto attenti a darsi delle scadenze e rispettarle. Quindi questa missione per me è una grande opportunità per vedere un Paese meraviglioso, ma come ha detto Maurizio, come ha detto il presidente della Repubblica Macri, trasformare la storia in futuro. Questo è il nostro obiettivo, la nostra storia ci rende orgogliosi, ma noi vogliamo bene al nostro domani almeno quanto vogliamo bene alla nostra storia. Sono certo che insieme faremo dei grandi risultati. Grazie ancora per l'invito e ti aspettiamo in Italia.